y te sientas con el control de toda la información necesaria para ir así de... ¡Listo! ¡Sharp! ¡Hola campers y futuros campers! Mi nombre es Laura Gutiérrez, su camp counselor favorita, claro que sí. Y bienvenidos a otro video, a otro videíto donde les explico un poquito más a detalle otros de los requisitos, otras de las fases donde tienen que pasar para poder seguir a trabajar a Estados Unidos como camp counselor o como support staff. Antes de que continuemos con este video, es muy importante que sepas que hay una playlist en mi canal donde está toda la lista de los videos que tienes que ver para poder entender cómo, cuándo, dónde, por qué, desde cuándo puedes aplicar y puedes hacer todo esto para irte y de qué manera lograrlo para poder trabajar en el campo a pronto que te quedes. Todo esto con la finalidad de que estés 100% preparado, seguro de ti mismo y puedas pasar todos los filtros, puedas cumplir con todos los requisitos, contar todos tus papeles y documentos, ve los videos, déjame en la sección de comentarios todas tus dudas, preguntas o me puedes contactar a través de Twitter o de Instagram, ahí estoy pendiente, no contesto tan rápido, pero sí las leo y les contesto sus dudas, preguntas y si es necesario hago todo un video hablando de la duda o de la pregunta. Es que precisamente este video fue requested. Algunas personas tenían dudas de cómo exactamente es el proceso de la entrevista, qué hacer, oye, qué digo, qué tan difícil es, qué tanto me tengo que memorizar, qué tal nivel de inglés. El nivel de inglés siempre es un issue para ustedes, pero sí, algo que tienen que saber del principio es que la entrevista es completamente en inglés, tanto la que tienen con la agencia como la que van a tener con su camp director. Beware that y manténganlo en mente porque sí, no mandará que se salgan de esa, pero es inglés, honey, inglés. Punto número uno, one. Muestra seguridad y comienza tu entrevista con un icebreaker. Tú dirás, ¿qué es un icebreaker? Un icebreaker puede ser algo para romper la tensión, para romper el hielo, como lo dice la traducción tal cual, y ¿qué vas a hacer? Es un, ay, perdón, no sé, estaba teniendo problemas con la conectividad del internet, o sorry, I got caught up in something, how's the weather over there, o algo así, algo que sea como para romper el hielo, romper la tensión y tanto a ti te va a servir para sentirte más cómodo y a la persona como para decir, ok, este sabe cómo comenzar una conversación. Recuerda que debes expresarte y hablar tanto como puedas, aunque tú no creas que sepas demasiado inglés, que estamos de acuerdo que para eso vamos, para aprender y mejorarlo, pero si te cuentan algo sobre ellos, asegúrate de decir, why, really? Sí, continúa la conversación, ahí tienes que hablar hasta por los codos, porque todo esto, aunque no sean tal cual preguntas particulares sobre el campamento o sobre tu perfil, están contando y checando si te puedes relacionar con alguien distinto, porque al final pues son de culturas diferentes, tanto si tu agencia es de Estados Unidos, como de cualquier parte del Reino Unido o cualquier otra parte del mundo. Cuando llegues a la parte final y te digan, ok, eso es todo por mí, do you have any questions for me? Tú dices, actually, I do have quite a few, oh, actually, I do have one, or two maybe, las que tengas. Y las preguntas pueden ser, do you provide transport from the airport? Do I have to pay for any course, lessons or certifications? How long does the training last? How long are the breaks? Or how often do I go on breaks? Do I have laundry? What type of meal do you serve? Cositas que te ayuden a conocer un poquito más detallitos que no se te deben de pasar. Quizá de repente ponte a pensar y escríbelas en español primero, si no te sientes confident todavía de anotarlas right away en inglés, pero después tradúcelas de tal manera que puedas preguntárselas ese día de tu entrevista y que no se te vayan a pasar porque son muy importantes. No importa que ya lo digan en la página de la agencia o que ya te las hayan enviado por correo, tú vuélvelas a preguntar. Lo importante es que ellos vean que tú tienes interés y que estás mostrando, pues, esa curiosidad por descubrir cada detalle y que verdaderamente estás poniendo your mind and heart into getting all the requirements and the details to get in. Pregunta de nuevo, continua conversación como Oh, really? How long? How often? How has it come? Etcétera, etcétera. Número tres. El lenguaje corporal es muy importante, amigues. Es muy, muy, muy importante. Seas introvertido o extrovertido, no importa. El hablar con las manos está visto como una ventaja de comunicación no verbal. Aquellos que hablan con las manos son percibidos como empáticos, carismáticos y energéticos. Son características que, si bien no son todas, sí se buscan en un camp counselor. Así que, ahí está el tip. Sé honesto y sé tú mismo. De verdad, no tengas miedo en preguntar actividades que vayan a hacer o actividades que no te guste hacer o que no conozcas, pero deja en claro que si tal vez no conoces una actividad estás dispuesto a, no sé, tomar algún cursito antes de irte o algo así, pero si no estás de acuerdo con alguna tradición, costumbre, actividad en particular o valor del campamento, déjalo muy en claro en ese momento. Es tu oportunidad para que sí bien te conozcan y conozcan tu personalidad, pero tampoco es justo que solamente hagas algo con lo que no estás de acuerdo, ¿me entiendes? Entonces, esa es la oportunidad para dejar eso bien explícito, bien en claro, porque luego por eso suceden ese tipo de controversias que oye, yo fui y nunca me dijeron que iba a hacer esto, esto y esto y al final pues lo estoy haciendo y se vuelve todo pues no tan bueno como creímos que iba a ser, pero es importante que la comunicación sea franca y honesta, directa desde el inicio y esta es tu oportunidad. Pon atención durante tu entrevista y toma nota, ¿por qué no? Asegúrate de decirle, voy a estar tomando nota durante la entrevista, pero en inglés sería algo como de Para que algunas personas lo encuentran un poco grosero porque estás bajando la mirada, estás tomando nota o tal vez estás typeando, solamente como para que un heads up de que hey, estoy haciendo esto, no creas que no te estoy poniendo atención, simplemente estoy tomando notas porque me interesa tanto que no quiero que se me olvide ningún detalle. De igual manera seguramente te van a decir que si puedes enviarles algún correo con tus dudas y te quedaron, así que pues no hay problema, pero esto te va a dar creo que paz mental y seguridad de que no se te va a olvidar ningún detalle de los que mencionen, sobre todo si tienes preguntas preparadas y las responden y son datos muy específicos porque van cambiando algunos detalles de campamento en campamento, entonces sí es importante que tomes nota. Pero sí también es muy importante, te digo, que les dejes en claro qué te gusta hacer, qué no, qué tanta experiencia tienes en este ámbito, qué tanta experiencia en el otro y si estarías dispuesto a tomar otros cursos o tomar algún cierto training o preparación antes de que tú vayas al campamento. Por el mismo hecho de que tienes meses para prepararte para poder ir en verano, así que dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta doce meses hay gente que lo ve con ese tiempo, así que plenty of time, honey. Incluso si no tienes experiencia cuidando a niños por más de 24 horas y solamente has convivido a qué cosa, no sé, que con los niños del vecino o la vecina y con unas cuatro o cinco horas, pero nunca te has quedado a dormir con ellos y a velar por ellos en la noche, no quiere decir que te quedes con el ojo abierto durante toda la noche cuidándolos, pero si no has pasado más de 24 horas con unos niños cuidándolos, que sean tu responsabilidad, también menciónalo, pero a ti que estás dispuesto también a ver cómo le haces, pero a reunir la experiencia necesaria o que no te importaría hacerlo en el campamento, pero es importante que seas honesto, solo si te lo preguntan y si ves que es necesario mencionarlo, si no, solo lleva esto en mente que si no tienes la experiencia tal vez te cueste un poquito adaptarte, pero nada que sea difícil, o sea, una cosa es cuando no sabes, pero bueno, tienes que intentarlo, ¿no? Y por último, beware of the tricky questions, cuando el camp director o el entrevistador de la agencia te pregunte, ok, ya te preguntó sobre todo tu perfil, corroboró tus datos, que lo que pusiste en experiencia de danza, en artes marciales, natación, zumba, fotografía, lo que sea, ya está corroborado y verificado que sí, es verdad, mucha poca de la experiencia que hayas tenido en eso, te va a preguntar como de, ok, ahora experiencia con niños, what would you do in a situation where a child screams at you, or runs away from you, or yells at you in a root way, or calls your names, y tú así de, wow, me agarró de bajada a mí, ni qué le puedo decir, porque me pasó, y lo importante que debes de conocer aquí es que no entres en pánico, esa es la primera cosa que tienes que dejar en claro, puedo decir algo como, I will remain calm and talk him or her, see if he wants to talk about what happened, or maybe first give him or her some time to think and to calm down first, and separate them from the situation, and make sure they're alright, check them first, depending on the situation, y que puede ser que no sea algo precisamente hacia ti, sino que el niño se estuvo en una pelea, qué harías tú para lidiar con una pelea, o qué más, si te habla a ti, sobre todo volviendo al tema de cuando es algo dirigido a ti, si el niño llega a ser grosero contigo, tú ves eso, como de hablar y de decirle que eso no está bien, que eso no es correcto, la educación, porque tú le hablas con respeto, y por lo mismo, él te debe de respetar, pero siempre todo a través de la comunicación, del respeto de las palabras, porque ahí los niños son primero, no se les puede poner la mano encima, no, aquí todo con respeto, todo con educación, pero también puedes mencionar algo como, but that's why I will pay close attention during training week, because I really want to know and learn tactics or techniques that I can apply during my stay and with the kids and see how can I properly handle those type of situations, and I think that's why it's very important to have the training before. Lo que quiero decir que es importante que menciones que por eso vas a poner atención durante la semana o días de entrenamiento donde se supone, y deben darte estas herramientas, técnicas y consejos para lidiar con este tipo de situaciones, así que si no sabes exactamente qué responder, puedes decir algo como eso, como de esto, 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 dejando en claro el respeto y la comunicación, y bueno, por eso estoy segura que tendremos un entrenamiento en donde voy a aprender más y mejores técnicas para manejar lidiar con estas situaciones catastróficas de repente. Y listo, eso es todo por el video de hoy, fue un poquito larguito, pero sí quise que fuera muy detallado, muy específico, pero también muy preciso, no es mucho de verdad que se va a ir volando a tu tiempo de la entrevista, y vamos a mantener esa mentalidad positiva, manifestando lo que queremos atraer durante este nuevo año, y vamos a ver qué nos depara el destino. Pues esperemos que todo siga su curso, este video como quiera va a quedar ahí en el internet, y va a durar para siempre, así que quién sabe cómo van a seguir cambiando las cosas, pero vas a ver que se te va a ir muy, 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 muy rápido, y amena la plática con el camp director o con el agente que te entreviste para la agencia. En la agencia no es tan difícil, porque la verdad a ellos les conviene que estés con ellos, porque tienes que pagar para que te puedan acomodar, ¿no? Y eso es lo que les interesa a ellos. So don't worry about this, focus o la entrevista cuando tengas con el camp director o los camp directors de los campamentos, esa sí es la importante porque tienes como que enamorarlos, ¿no? Te quiero mucho, te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Laura Gutiérrez, ¡adiós!